Hola gente linda, soy María Alejandra Alfaro, tengo 19 años y estudio tercer año de marketing y publicidad en la Universidad Americana UAM. Soy la representante de esta tierra de lagos y volcanes Nicaragua. Mi país es un país hermoso, lleno de cultura, tradiciones, mitos, leyendas de bailes como la polca, la mazurca y el jamaquero. Yo procedo del lado del norte del país, de una pequeña ciudad llamada Ginotea, conocida también como la capital del café y ciudad de hombres eternos. Nicaragua es un país hermoso, yo quiero que vengan y lo conozcan. Les prometo que nuestra gente los recibirá con los brazos abiertos, conozcan nuestras playas, nuestros lugares turísticos y nuestros volcanes. Yo voy dispuesta a robar el corazón de todo Beijing.